Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Un sacerdote sin pecado Vamos a Hebreos justo en el capítulo 7 y el versículo 26 Dice el versículo 26 Tal sumo sacerdote nos convenía Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores Y hecho más sublime que los cielos Qué texto más significativo Porque describe algunas características de Jesús Él tiene muchas por supuesto Y todas buenas Todas positivas Todas correctas Pero describe algunas acá Haciendo alusión como dice el texto A un sumo sacerdote ¿Qué características se mencionan de Jesús acá como sacerdote? Mencionemos algunas nada más porque Sería lindo ir analizando cada una de ellas acá De este versículo nada más Pero veamos Dice que es santo Esto significa que Jesús estaba libre de culpa Libre de pecado Y eso hacía que su relación Fuera una relación estrecha con Dios Dos Sin mancha Es decir Permaneció puro e intacto ante el mal A pesar de haber sido tentado Fue tentado Y recordamos todas las tentaciones que él tuvo Principiando con la tentación Que Satanás le hizo En más de una ocasión De manera frontal De manera directa Y en un campo donde Jesús se encontraba en desventaja Hablando humanamente En el sentido de que Había ayunado Y ahora Se presenta al enemigo Y le hace una oferta Y dice Bueno hay hambre Así que Hay manera de hacer el pan Así que solo es de hacerlo Hazlo En fin Pero también Por los escribas Por los fariseos Por los saduceos Por los ancianos aún Del pueblo de Israel Fue Tentado Fue tentado Sin embargo Dice Hebreos Que no pecó Es decir Sin mancha Luego dice Apartado de los pecadores Esto no significa Que él vivió Una vida Así Aislada En su burbuja Nada más O allá en la montaña Como un ermitaño No Esto significa Que Jesús Vino para estar Entre los hombres Pero no para Practicar lo que los hombres Practicaban Es lo que Jesús dijo En alguna ocasión A sus discípulos Ustedes Están aquí En el mundo Pero no son Del mundo Dice también Que Jesús Como sumo Hacerdote Hecho más Sublime Que los cielos Esto significa Que Jesús Fue exaltado Por encima De todo Lo que existe Y por lo tanto Es uno Con Dios Por eso En los salmos Es exaltado Y es exaltado Dios Sobre todos Los cielos Sobre todos Los cielos En otras palabras Con estas características Que menciona este versículo Y otras más Que se encuentran En la Biblia Tenemos la garantía De tener Un sacerdote Sin pecado Sin pecado Así que cuando vamos sumando Lo que hemos estado hablando En reuniones anteriores Podemos llegar a la conclusión Y decir Realmente El privilegio Que tenemos Los seres humanos Es contar con Un sumo sacerdote Entre otras Características Sin pecado Pero eso no hace Que estemos Totalmente separados Y que el Este allá Sin pecado Y ahora Viéndonos A los pecadores Y que el pueda decir Eso no nos permite Al contrario Por eso El vino Y cumplió Su ministerio Para acercarnos Al trono De la gracia Y reconciliarnos Con el Padre Y también El plan de salvación Involucra Ese restablecimiento Total De la vida Plena y sin pecado De toda Aquella persona Que cree en Cristo Jesús Que se arrepiente Que confiesa sus pecados Y que acepta Que solo hay salvación En Cristo Jesús Él Desea Recuperar Eso que se perdió En el huerto Del Edén Y decir No hay pecado Ahora hay Vida eterna Y tú y yo Estamos invitados A participar de eso Que Dios te bendiga